Hospital Nacional de San Marcos El doctor Ángel Alfredo Longo Calderón, director ejecutivo del Hospital Nacional de San Marcos, doctor Moisés Villagran Mazariegos, dio a conocer los casos de COVID-19 que se atienden actualmente en este centro asistencial. ¿Cuántos casos hoy tenemos en el área roja? Un caso y un caso en el área gris. Son los dos casos que tenemos el día de hoy. Durante el mes de diciembre, a lo que va de la fecha, llevamos dos fallecidos. Claro, esto repercute porque si ustedes ven, es el reflejo de lo que está sucediendo. Pocos casos, pues definitivamente es proporcional a decir pocas muertes, ¿verdad? Afortunadamente. Entonces esto no debe de entusiasmarnos y entrar en un exceso de confianza porque a la larga los problemas van a seguirse dando y los vamos a tener. Y si no controlamos ahorita, quizá la segunda semana de enero, podemos ver un repunte muy grande de la enfermedad. Y lo que no queremos es que se vaya de las manos como sucedió en otros departamentos donde ya los hospitales estaban, pues, algunos colapsados y otros a punto de colapsar. Bueno, mire, ustedes saben de que la red hospitalaria está declarada en alerta a María, que es una alerta que prácticamente la alerta nos ha ido durante todo el año. Pasamos con alerta institucional de naranja, incluso estuvimos hasta a punto de declarar alerta roja en algunas situaciones. En este momento nosotros estamos por las fiestas de fin de año, estamos en alerta a María. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que tener organizada la institución para poder afrontar cualquier situación, cualquier evento adverso que se presente durante las fiestas de fin de año, es decir, 24, 25 y esperar 31 y primero para cualquier situación que nosotros podamos tener. Esto requiere que el hospital se organice, como ustedes saben, en turno, nunca podemos dejar de atender aquí en el hospital. Aparte de esto, pues, tener la disponibilidad de suficientes insumos para poder afrontar cualquier eventualidad que se dé. Y creemos nosotros y esperemos de que realmente el comportamiento de toda la población, pues, sea consciente realmente de no andar. Que si bien es cierto, es una fecha para compartir y celebrar, pero estamos en el peor de los momentos porque esta oportunidad que nos está dando la pandemia de poder respirar a todos tranquilamente, no nos confiemos, respetemos, sigamos guardando el distanciamiento social. Y yo creo que esto es algo muy importante también, las medidas de control que nosotros hemos aprendido, técnicas de control, de lavado de manos, de distanciamiento, no estarnos tocando la cara, no estarnos tocando los ojos, el uso permanente de mascarilla. Yo creo que es importantísimo también que nosotros sigamos con estas reglas de oro, porque de una u otra forma ayudan a disminuir, que la enfermedad, pues, se pueda en un momento dado seguir diseminando. ¡Gracias!